Hoy quiero hablarles muy especialmente a los millones de venezolanos que han tenido que abandonar su patria en estos últimos años en busca de condiciones de desarrollo personal y profesional. Eso va a cambiar. Haremos que Venezuela vuelva a ser una tierra de gracia donde cada uno de ustedes encuentren condiciones para desarrollarse y crecer profesionalmente. Haremos que ese sueño diario de abrazarse con sus seres queridos se haga realidad en su país. Tengan la seguridad que Venezuela volverá a ser aquel país hospitalario donde todos querían venir a lograr sus sueños. Eso cambiará y eso volveremos a ser. Un país con los brazos abiertos para todos. También tengo una palabra comprometida para aquellos que se han ido huyendo porque se han sentido amenazados en su propia tierra. Venezuela será un país de reconciliación y encuentro donde todos ustedes serán bienvenidos. El cambio viene y viene para todos. Viva Venezuela libre. Gloria al bravo pueblo. De las empresas del Estado, de PDVSA, de Corpoelec, de las empresas de gas, de los ministerios, de las gobernaciones, de las alcaldías, que aún siendo perseguidos han alzado su voz. Han venido a acompañarnos. A cada uno de ustedes y a quienes no les han permitido estar aquí quiero darles la seguridad que aquí no habrá persecución, que aquí no viene venganza. Nosotros vamos a garantizarles en el gobierno del mundo, González Urrutia, el respeto, la seguridad y la calidad de vida que este régimen les ha arrebatado. Vamos a poner este país a producir. Vamos a este país a poder producir. Y ustedes van a ganar niñeguis, niñeguis, niñeguis. Este 28 de julio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por sus méritos! ¡Vamos por sus ideas! ¡Vamos por sus ideas! ¡Vamos por sus ideas! Y así como le hablo a los empleados públicos, también le quiero hablar a esos venezolanos que hoy están en la misión vivienda, en esas distintas instalaciones donde el régimen ha condicionado la permanencia de unos venezolanos. Te permito vivir ahí si te portas bien. Yo le vengo a decir a todos los venezolanos, nosotros creemos en la propiedad privada y quienes tienen vivienda vamos a regularizar su propiedad y darles título de propiedad. Nunca más, nunca más, nunca más el Estado amenazará con dejar una familia sin su techo, sin su hogar, a cambio de un determinado comportamiento político. Aseguren que este mensaje, oiganme bien, una tarea. Necesito que ustedes lleven este mensaje a todas las personas que están viviendo en instalaciones de la misión vivienda. Queremos que sean propietarios, como todos los venezolanos, propietarios de sus tierras, propietarios de sus hogares, propietarios de sus negocios, en un país donde la propiedad privada va a ser sagrada. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. A todas las madres, ustedes saben lo que una madre está dispuesta a hacer para defender a su familia, ¿no? Que está dispuesta a ser una mamá para defender a sus hijos. Pero, una madre está dispuesta a darle todo para defender a sus hijos. No se venció por el año, vamos a defender a nuestros hijos. ¡Esos nuestros hijos se van a defender a los niños! ¡El vacío de los niños se va a sellar! ¡El regreso de nuestros hijos es eso! ¡Y como madres, como padres, vamos a salir a defender cada vez por ese día! ¡Ya! cada uno de ellos, que están aquí, y aunque tengamos diferencias y menos mal, porque es aburridísimo cuando estamos todos de acuerdo en política, ¿verdad? La democracia es prudelismo, pero aquí hemos entendido que hay un objetivo superior que es Venezuela y su libertad. Y a todos ellos hoy, mi reconocimiento, como ciudadana, como venezolana. Mientras más el Estado amenazará con dejar una familia sin su techo, sin su hogar, a cambio de un determinado comportamiento político. Aseguren que este mensaje, óiganme bien, una tarea, necesito que ustedes lleven este mensaje a todas las personas que están viviendo en instalaciones de la misión vivienda. Queremos que sean propietarios, como todos los venezolanos, propietarios de sus tierras, propietarios de sus hogares, propietarios de sus negocios, en un país donde la propiedad privada va a ser sagrada. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Quiero agradecer también a los periodistas que se han atrevido a decir la verdad. A los que no han acompañado, a los que no han bajado la cabeza, a los que entienden que el tiempo de la indiferencia se acabó, que no puede ser neutral frente al mal, que no puede ser neutral frente al totalitarismo. Eso no es ser periodista, eso es olvidar su deber como ciudadano. Por eso quiero reconocer a los que se han arriesgado y han sido la voz de los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Y viene un agradecimiento muy especial. ¡Hoy quiero agradecer a nuestros comanditos motorizados! ¡A nuestros motorizados! ¡Que se han convertido en nuestros escudos! ¡Que han abierto caminos! ¡Que antes cuando uno veía un poco motorizado se asustaba! ¡Ahora no! ¡Cuando vemos venir a los motorizados sabemos que estamos seguros porque están defendiendo al pueblo de Venezuela! ¡Y les quitan la gasolina! ¡Y les quitan las motos! ¡Y cada vez que atacan uno salen 50 y 100 más! ¡Porque aquí el miedo se acabó! ¡El miedo se acabó! ¡El miedo se acabó! ¡Y yo hoy quiero agradecer también a todos los miembros y dirigentes de los distintos partidos políticos! ¡A cada uno de ellos que están aquí! ¡Y aunque tengamos diferencias y menos mal! ¡Porque es aburridísimo cuando estamos todos de acuerdo en política! ¿Verdad? La democracia es pluralismo, pero aquí hemos entendido que hay un objetivo superior que es Venezuela y su libertad. Y a todos ellos hoy mi reconocimiento como ciudadana, como venezolana. Muy especialmente aquellos que hoy están siendo perseguidos. Aquí está la estrella de Ángel Aristimuno María. Toda Venezuela con Ángel. Pericles es un ejemplo de valentía. Y lo vamos a liberar. Y aquí está Rosalba, esposa de Rébulo Reina, sindicalista. ¿Cómo se llama tu esposo? ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre Bandencura! ¡La madre! ¡La madre Bandencura! Claudia Morillo, lo vamos a liberar, Claudia, que lo vamos a liberar a todos los progresos perseguidos. Los muchachos detenidos en Portuguesa, en Vargas, en Lárico, Franco Garratana, alcalde de Ortiz, destituidos con un golpe de Estado en ese municipio porque levantó la voz por los venezolanos. Todas estas injusticias se van a revertir y nos vamos a encontrar aquí de nuevo, incluso con Juan Pablo García, nuestro gran amigo, líder de este Estado, hoy en el exilio. Los vamos a traer de vuelta a una Venezuela libre. Muy especialmente, quiero agradecerle a todas las mujeres de Venezuela, a todas las madres, a las abuelas. Te quiero, hijos. A todas aquellas que, como yo, tenemos nuestros hijos lejos. A todas aquellas que están lejos y tienen sus hijos aquí. O sea, Antonio, mira. Eso. Eso no me lo habían regalado nunca. Eso es nuevo. ¡Qué belleza! Me voy a cuidar mucho. A todas las madres. Ustedes saben lo que una madre está dispuesta a hacer para defender a su familia, ¿no? ¿Qué está dispuesta a hacer una mamá para defender a sus hijos? Todos. Una madre está dispuesta a darlo todo para defender a sus hijos. Y este 28 de julio, vamos a defender a nuestros hijos. Es por nuestros hijos que vamos a salir a ganar. El 28 de julio se va a sellar el regreso de nuestros hijos a casa. Y como padres, y como padres, vamos a salir a defender cada voto ese día. ¡Qué belleza! Gracias, mi amor. Gracias, hijo. No se bendiga. Gracias. Quiero decirles algo. Óiganme bien. En estas últimas horas, hemos visto cómo está reciendo la represión. Cómo nos trancan carreteras, cómo nos bloquean los caminos, cómo detienen a inocentes, cómo el régimen amenaza con guerras, cómo dicen que van a haber apagones. Todo esto es la demostración de que ellos saben que ya perdieron, que están perdidos. Es muy importante que nos llevemos esto aquí y aquí. A este régimen ya lo derrotamos moralmente. A este régimen ya lo derrotamos espiritualmente. Pero óiganme esto, que es muy importante. A este régimen por fin lo derrotamos políticamente. Porque todo el mundo sabe que vamos a ganar. Y va a regresar, y va a crecer en una Venezuela buena. Tú vas a ver. Ahora... Gracias, gracias. Así que, ya derrotado en las calles, ya derrotado políticamente, lo que nos queda es rematar la derrota en las urnas de votación. Vamos a hacer que toda esta energía se convierta en ese cauce indetenible, en esa avalancha que va a salir el 28 de julio. Vamos a salir lo más temprano que cada quien pueda. Pero muy importante... Muy importante... Después de votar, nadie se mueve del centro. Nos vamos a quedar alrededor de los centros de votación hasta que ya esté consolidada nuestra victoria. Ahí no esperamos. Quiero... La camisa. Por último Quiero decirles algo Aquí Dios son nosotros Dios son nosotros Gracias Este es un momento Gracias Este es un momento De mucha alegría Sí Pero también De mucha responsabilidad Y mucha disciplina ¿Cómo están los comanditos ¿Listos en Maturín? Los comanditos Aquellos guerreros de este ¡Qué belleza! Todos los comanditos Hacer su trabajo El próximo 28 de julio Nuestros testigos Nuestros movilizadores Nuestros capitales Nuestros corredores Todas las plataformas El tiempo está El peor es nunca Nunca hemos estado Preparados como hoy Para defender Cada voto Por eso yo les pregunto ¿Quién va a defender Tu voto? ¿Quién va a defender Tu voto? Cada venezolano Defiende Tu voto Cada venezolano Hace valer Su derecho A los venezolanos Que están afuera A los que no les permitieron Venir a votar Todos tenemos tareas Cada uno de ellos Va a conseguir Cinco venezolanos aquí Y les va a dar Todo el apoyo Para que voten Por ellos Es muy bello Ese programa Se llama Vota por mí Y ese día El 28 de julio Todos los venezolanos Alrededor del mundo Estarán en las calles En las calles De todas las ciudades Alrededor del mundo Uniendo A esta enorme Movilización Pívica Y a la celebración De nuestra Libertad Gracias mi vida Gracias Este 28 de julio Toda Venezuela Con emoción Y con orgullo Todo el mundo Vota por ¡Venezolanos! Todo el mundo Vota por ¡Venezolanos! Que se escuche En toda Venezuela Todo Venezuela Vota por ¡Venezolanos! En Mundo González Nuestro próximo Presidente de Venezuela ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Y vamos a despedir! ¡Venezolanos! ¡Díganme bien! ¡Vamos a ganar! 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 a nuestros comanditos motorizados, a nuestros motorizados, que se han convertido en nuestros escudos, que han abierto queridos, que hay que formar y los protomotorizados y estaba, ahora no, cuando vemos venir a los motorizados, sabemos que estamos seguros, porque están defendiendo al pueblo de Rehacema. Y les quitan a la felina, y les quitan a los ojos, y cada vez que ataca uno, salen 50 y 100 más. Porque aquí el viejo se ataró, el pueblo se ataró. A los entidades públicos, a los entidades públicos, de las empresas del Estado, de Pedereza, de Corpoelet, de las empresas de gas, de los ministerios, de las gobernaciones, de las alcaldías, que aún siendo perseguidos, han alzado tu voz. Han venido a acompañarnos, a cada uno de ustedes, y a quienes no les han permitido estar aquí, que darles la seguridad, que aquí no habrá persecución, que aquí no viene venganza. Nosotros vamos a garantizarle, en el gobierno de Néstor González y Rusia, el respeto, la seguridad, y la calidad de vida que este régimen le ha relatado. Vamos a poner este país... Sí, pero también de mucha responsabilidad y mucha disciplina. ¿Cómo están los comanditos listos en Maturín? 3, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!